Hola que tal, yo soy Pedro Gas y en este video te voy a enseñar un pequeño resumen de lo que fue mi experiencia jugando la demo de Halo 2 de la E3 de 2003 así como mi proceso a la hora de hacer un speedrun, jugar el juego desde cero, ir descubriendo uno que otro truco y después hacer un récord mundial porque si, sacamos un récord mundial en esto entonces, déjame en los comentarios que te parece este nuevo formato con el cual voy a estar experimentando y también quiero aprovechar para hacerte spam del sponsor de los últimos videos que es Eneva Eneva he estado patrocinando estos videos, ya sabes que es una tienda en línea donde puedes comprar contenido digital con esto me refiero a juegos, suscripciones a servicios de streaming, una que otra suscripción a algo más como no sé Tinder porque también ahí está el Tinder Plus y pues he visto también Game Pass a mitad de precio o monedas de Halo Infinite súper baratas o sea, hasta el 70% de descuento, entonces ya no compres en la tienda oficial, ven acá, esto es completamente legal, completamente real, sin estafas entonces, chequen Eneva, muchas gracias por ver, por ahí anda ya mi gato maullando entonces, dejo este video y disfrútalo mira, voy a hacer algo que le va a facilitar la vida al cero, estoy grabando por aparte el puro gameplay para que el cero para que el cero no le cueste está Earth City, Earth City Playground y Earth City para gente pobre, ¿no? de low spec sí, o sea, esto es para gente que juega en una papa, ve tú hermano que juegas la colección en Xbox One, esta versión es para ti, ve hood, sin hood legendario, somos gallinas o somos hombres, ¿no? somos galli, no puede ser, ve ¿puedo jugar esa edición de la demo en mi serie? no sé, ve, según yo no se le pueden meter mods, así que se la pelaron oprime la linterna, o sea, para la linterna, para que te dé, te diga dónde ir, ok, ok hermano, hermano estamos jugando la demo de 2003, ¿no? de la E3, 2003 ¡ojo! ¿qué clase de golpe es este? ¡ojo! se está muriendo, padrino ¡no, gente! ¡ah, qué pedo, güey! ¡ah, su madre! todavía no está muerto del todo, güey, todavía parpadea, hermano todavía lo pueden salvar ¿a quién le disparamos? ¿a quién, hermano? ¡no gastes balas! ¿por qué te disparan, padrino? ¿qué pedo? no, pues, si se nota, ¿no? que es muy demo este pedo, güey le están disparando al aire ¡ay, chis, cómo regreso! ¡cómo subo! ¡ah, genial! yo también quiero, güey, gastar balas ¡ah, qué pedo! ¡nos ataca! ¡oh, ese güey es pocho! ¡oh, ahora sí aparecieron! ¡oh, órale, padrino! mira, esto es un DMR, hermano no es un rifle de batalla para todos los, este... delicaditos esta cosa dispara solo una bala ¡achis! se murieron no puedo agarrar pistolas de plasma ¿se puede todavía hacer esto? ¡ah, sí, a huevo! sí, sí, se puede ven, desde la beta estaba planeado que pudiéramos hacer eso, padrino vas a runear la demo pues mira, si me dicen qué hacer ya me perdí ya se rompió esa... güey, ¿no se puede reiniciar? así ¡ah, neta! no te puedes aventar no puede ser último punto de control no puede ser neta, no puedes brincar las cinemáticas ¿qué clase de juego es este? ok, hay que seguir a este, güey ¡oh, este es el Cabo Pérez, hermano! mi primo del gabacho jugó esa misión entonces de letra escapa hermano, este es el legendario Cabo Pérez, güey al que matamos en Metrópolis para agarrar su... su rocket o el que nos saluda ahí cuando matamos a ese, güey ahora hay que ir para allá ok no 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 la chequé oh, aquí está el brother te cubro, padrino me llaman el jefe maestro ¡ah, qué pedo! me dio sus armas let's go, güey ah, o sea son a doble güey y esto sí lo debieron de haber dejado, güey que no sé ya ¿cómo traer tres armas en Halo 2? instala la demo otro 0926 dice ahora dile que tú te humo eran hijos de su Pinky Pinky ¡ah! me tepeó aquí wow ¡órale! 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 me teletransportó a la torreta uf, uf easy peasy easy peasy león verde 18 dice también está el melee cancel jajaja sí, sí vi que sí hay melee cancel y guión bajo jugador guión bajo más dice ¿cómo en la demo pasa? dropó ¡soy como en la demo! ¿cómo aprendiste a jugar también? lo vi en la demo hermano yo sí vi el E3 2003 ¡ah! ¿qué pedo? ¿de dónde saliste verga? ¡ah! bájate ¡órale! ¡pum! ¡ah! ¿qué pedo? está muy curseado esto eso ghost a mi derecha ¿qué? ¿quieres que me lo robe? ¡oh! ¡sí! ¡ah! el robo automático ¡ah! me dijo que escapara ¿ves? huir si es de Spartans padrino así es como se completa la misma Cortana me dijo no pelees hermano huye eso sí es de Spartans desde la demo los speedruns estaban ahí hermano ¿qué pedo? ¡ah! debe ser ¿por qué le dispara? ¡no! un jefe maestro ¿ah! ¿qué pedo? todo pendejo todo tonto el Phantom no mi hermano uf como Indiana Jones no tenía frenos el Brut ¿entonces qué? ¿están listos para hacerle speedrun a la demo? ¿ah! ¿qué pedo? llueven supositorios hermano Halo Developers Bungeet esos güeyes se colaron ¿qué pedo? ¿por qué dice Halo Studios hermano? digas mamadas ¿por qué dice? el que no hace nada y pone su nombre al final de la pinche exposición Halo Studios chica si mi hermano ya me lo sé que inicie que inicie me brinco en la cinemática padrino me brinco al Johnson mi hermano speedrun fium esta si no se puede brincar ¿verdad? ¿qué? ¿cómo que no? los ODS desaparecen mi brother a ver vamos a intentarlo ojo punto de control me brinque ya el trigger que hace que los que le disparan al aire existan ese brinco no era necesario ¿verdad? ojo saludos a Bungie desgraciado y aquí acaba el nivel mi hermano aquí acaba el nivel oh si no puede ser les dije wey les dije es hora es hora de hacer el speedrun ok 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 déjenme vamos a poner un timer por los loles ¿no? ahí va ahí va ahí va ahí va uff oh no perdiendo tiempo no puede ser bro ah no inicié el timer hermano ah porque ahora si salieron estos verga que me maneje conduce bro padrino conduce 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 es más rápido esto si 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 esto va para el record hermano el contador lo inicia después esta es nuestra no no me deja bajar no puede ser no me deja no me deja bajar padrino no 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 que tan rápido será esto no 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 que tan rápido será hace a ver vamos a timear vamos a hacer el timing bien mira ese güey lo atropellaron ni nada miren voy a dejar voy a ver cómo funciona lo del recorrido del Warhawk a ver es más rápido eso que otra cosa 45 segundos Warhawk vamos a ver vamos a ver cuánto tiempo se pierde es que mira no me baja ya llevo que casi un minuto que listo trépate eso ojo ojo dos minutos con catorce dos minutos con catorce hermano veamos si puedo romper este tiempo por favor güey necesito una manera de brincar esta chingadera güey ahora déjenme apagar el pinche antivirus de cagada gracias ojo checkpoint manager oh si güey me puedo dar un punto de control último punto de control ah padrino tenemos un punto de control güey bueno rico güey gracias güey gracias güey gracias mi hermano tenemos un fucking checkpoint güey de calidad hermano speedrun de la demo uff chronos es el del programa de checkpoint no el que hizo el checkpoint manager es burned burned con libre si no me equivoco ojo un minuto nueve segundos nuevo nuevo mejor tiempo güey vamos a ver si me puedo robar el no 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 me lo puedo robar vale madre que si es un skipper dice y cole el freno de mano xd no porque no manches si saliera boom no no que hice padrino no se que hice se viene world record güey no güey por que pedo el marín se está cogiendo a la torreta ok 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 listos güey es que derrapa güey manejar el warhawk está cool la chingadera derrapa bien es que si me muevo mucho hacia un lado el warhawk hace eso güey como que dice ah vámonos todo a la derecha si si crees que acabe la demo güey cool record demo e3 39 segundos fueron no fueron 39 segundos pingino 19 17 dice a detener bien mixeada las físicas del ce si puedo hacer 37 segundos 37 segundos no güey no no güey esta madre empieza ahora el reversazo es 35 fue un 35 güey te juro que fue un 35 güey 33 se ahora se viene lo chido gente dónde está dónde está dónde está dónde está lo chido dónde está lo bueno no mames que producto resiste es un nintendo switch compremos un nintendo un nintendo digo un mario kart 8 deluxe para el switch bueno ocho segundos es el récord mundial en eso dejo el récord